Ichita Copita Melaka Mística Les acompañamos mientras están en el trabajo Ichita Copita Melaka Mística Muy pronto van a ver las mamás presentan en vivo Ichita Copita Melaka Mística Dele like, suscríbase y póngale campanita Ichita Copita Melaka Mística ¡Empieza este programazo! Ichita Copita Melaka Mística Claro que sí, quiero un cupcake De que funciona, funciona Sí, a mí tengo un cupcake Ay, se me antojo un cupcake, no sé por qué Fíjate que a mí no me gustan los cupcakes Les recomiendo ampliamente a una repostera fantástica Y de repostería Es la que nos hace las galletitas en noche Bueno, desde siempre, noche de juegos De una noche de navidad, siempre nos hace las galletitas Natalie Natalie Portman Tiene de todo, tiene unos kits de galletas De DIY De T-Y-I De Hazlo Tú Sola D-I-Y ¿Qué dije? D-Y-I En México y en China se dice H-T-S Hazlo Tú Sola Yo dije, hazlo tú, sismo Hazlo tú sola No, hazlo tú sola Porque pasamos septiembre Y estuvo fantástico Hice unos cupcakes el otro día De Harry Potter No saben lo rico que están Y no solo eso Lo bonito Así que se los recomiendo Y también es para que los chamacos Se entretengan Porque luego una no sabe qué hacer Es como de ya ¿Qué los pongo a hacer? Bueno, yo estoy con los míos infartada Porque ya están grandes los dos Ay, yo de costo Te iba a decir, Mariana Pues si ya no son chamacos ¿Cómo los entretienes? ¿Ya cómo los entretienes? ¿Con títeres? No, pues ya les voy a poner sus videos ahí Oye, me siento Yo hago eso Perdón, me siento muy virginal Muy La madre de todo México Eres muy vergosa Bueno, el tuyo es más la madre de todo México Porque es el verde Sí Eso sí Pero lo de virginal Eso no lo has dicho Pero ya existe una operación Me entere ¿Para virginal? No, bueno, hay una que te rejuvenece Y hay otra que te reconstruye Como George Clooney Que te rejuvenece en el ¿Cómo se dice para el viejito? Así para el La bolsa de monedas La boca de abuela La boca de abuela Que de así Ah, la bolsa de monedas Ay, Dios mío Es que Ay, qué bueno que mi abuela está muerta Porque yo no la podría ver Un rejuvenecimiento Bienvenidos a la carabina de Ambrosa Y qué guapo Lo bueno es que hay gente de cierta edad Que sí entiende Como la señora esta de De cierta edad De la mañanera ¿Hablo? La que se puso a bailar la señora AMLO Ay, la maestra La que se puso a bailar de De la meritocracia Ay, yo ya no veo ese programa Desde hace como seis Pues es el programa más visto Es un aburrido Es el programa más visto ¿De verdad? De internet Wow, más que Rosa de Guadalupe No, más que cualquier youtuber No, a ver, perdón, tampoco te pongas loca O sea, más que cualquier youtuber AMLO Es el youtuber más famoso del mundo ¿De verdad? ¿En serio? Del mundo Están viendo qué placa van a inventar Porque ya la diamante Ya no da Ya no da Luisito Comuniquén Luisito Comuniquén 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 ¿Quién más está de youtubers? Muy famosos Pues la tal Adi Gameplay Eso ¿Qué cosa? ¿Qué negocio es el que los gamers? Es tal el nivel de negocio Que el otro día yo fui a Palacio Hay una sección completa De cosas para gente que hace eso Que es el sillón Que se siente las vibraciones Las luces Los controles Una pantalla que es así Que se hace hacia ti Y hacia los lados Y es inmersiva Unos leds O sea, todo es para esa comunidad Que fíjate que yo vi un post De la señora Malena Bueno, más bien Estaban evidenciando a la señora Malena Porque alguien decía Es típico de Los vendedores Una silla X Cualquiera Mil doscientos pesos Pero le pones un led neón abajo Y así le pones Silla gamer Siete mil quinientos pesos Y lo compran Y lo compran No, fui yo Fuimos a Jonathan Ay, de cumpleaños mamá Quiero una silla Para poder jugar mis videojuegos A gusto Porque la espalda Y que luego se te atrofia Vamos por tu trencha silla Ahí vamos al centro La lagunilla A buscar Bueno, pues entonces ¿Dónde compran los muebles? A la obra de teatro Pues en Amazon En Game Planet Fuiste a la lagunilla A mi barrio A comer en la silla No, fuimos a la lagunilla Donde se venden muebles Es una zona Y ahora está chimuelo el teatro Le faltan dos butacas Porque están en casa de Malena No Y bueno, pues llegamos ahí Como de A ver ¿Y cómo? Y esta silla No, pues mire Sí tiene Porque te pone Para que recargue su cabecita Que para aquí Que tenga bocinas Para que escuches el trinche videojuego Que tengas aquí Una cosa como opción a volante Que tengas donde recargar tus brazos Que tengas donde recargar tus pompas Que tengas donde recargar la columna Y que sea moldeable Que tengas donde recargar los pies Que además se mueva para diferentes lados Que tenga colores y luces neón Es muy importante Le dije Que tenga letrina Hijo, ¿qué? Mal gusto Pues ni se paran al baño ni nada Que tenga un pañal ¿Por qué estás alimentando eso? Párate Haz un deporte Ve al jardín Ve un libro Vive el mundo No, metidos Esos están Dieciséis horas Veinticuatro horas Jugando sin parar Sentados Es tu cumpleaños Pues ni modo Fíjate Voy a salir en defensa Disculpen Les voy a llevar la contraria Voy a salir en defensa De los chavos Las chavas que juegan gamers Porque A mí Me chocaba Y todo Me sentó Un amigo de Reginita A jugar el tingli lingli Ay, Pac-Man Horas Horas Cuando dije como Ay, ya Me cansé Habían pasado dos días Y yo Ni cuenta Tenía unas ojeras Y el día siguiente Querías regresar a jugar Exactamente No puedes dejar de pensar eso Es muy adictivo Y te entretiene Y te metes ahí Y de pronto De verdad Ya se metió el sol Y ya Los juegos traen droga ¿Qué jugaste? Ay, yo que voy a saber Cómo se llama Pero ahí andabas Con la pistola Y no sé qué Te ponías Podía ser El bimbilis Podía ser una Barbie Podía ser el chavo del ocho Podía ser uno de Ay, sí, es el bimbilis Yo qué sé Pero ahí Contra todos Es el bimbilis El bimbilis Pues ahí está No, pues yo también Le dije como de odia ¿Cómo el bimbilis? Me dijo ¿Cuál, señora? El bimbilis Otra vez La silla pa'l bimbilis La silla pa'l bimbilis Bueno Esa es otra tienda La trinche silla Costaba Veinticinco mil pesos No es cierto No es cierto Una ganga No No, 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 no ¿No escuchaste todo lo que trae La mendiga silla? Pero Una cantidad de cosas Para no hacer nada Para estar aplastado todo el día Para estar sentado Ya si tuviera como una caminadora En los pies Que por lo menos estés moviendo los pies En lo que estés sentado Exacto No, el otro día Yo estoy espantada Y con una voz de plátano Que no puedo De plátano Esa no es de plátanos Es de Raúl Que mereces Ay, me hables de ese Lo corrí, ¿eh? Ah, que te estaba asistiendo Me estaba asistiendo ¿Por qué lo corriste? Es muy inconstante Ay, es que los comediantes así No Exacto No, no, no El otro día Entro al cuarto de Rose Y entro Y estaba en la silla Y estaba con el celular enfrente Y estaba así ¿Ya está en jugar? No, así nada más Flotando Y yo me quedé Y yo no podía decirlo Porque dije ¿Por qué está así? ¿Por qué está como flotando? No, porque no las puedes cuestionar Porque las traumas No, sí, estaba así Como en los otros Y me dice Uy, uchi Ana Gracias por la rosa Uy, uchi Ay, gracias O una rosa Aquí Y yo le digo Rose, te están viendo Te están grabando Me alzó Me están viendo en 190 países Me alzó la voz Porque me dijo Ya después de que terminó La transmisión Al parecer de TikTok Que tenía 3200 personas Viéndola Que está haciendo un dineral En TikTok Por eso su celular Siempre estaba filtrado Yo Tuvimos una discusión Un poco fuerte El otro día Porque yo le tenía Totalmente silenciado Filtrado Censurado El Google Tenía como restricción Estaba ella como en Aunque le restringas Aunque le restringas Ahí va a encontrar En Corea del Norte No podía porque no puede entrar O sea, no hay manera De desbloquearlo Porque tienes que saber A dónde entrar en configuración Y decirle Soy un papá Estoy bloqueando Aquí está mi huella Entonces no hay manera De que ella lo desbloquee No, no hay manera De que ella diga Soy un papá No Pues como si no es papá Es como cuando le preguntan ¿Eres robot? No Si le preguntan a un robot Va a tener que ser Me encanta eso Eso del internet ¿Eres un robot? Sí soy Los robots no usan Las computadoras Porque ellos son computadoras Exacto Bueno Y entonces me dice Gustavo Ya está llegando A cierta edad Que al parecer son 14, 15 Donde ella ya tiene que tener Tiene que tener cierta independencia Todo el mundo está en TikTok Y que fueras México, niña Todo el mundo está haciendo El internet es parte de No podemos bloquearlo No podemos estar usando Como si estuviéramos En las dark ages Así de todas con velas Y ya no usar la luz Porque es tecnología Esa de ages Y yo dije Dark ages La edad oscura La edad media Cuando no había luz La mediana edad También se pone muy oscura La mediana edad a veces La mediana edad se pone oscura Hay crisis es que Bueno, tenemos hoy un temazo Y es Pero no sin antes preguntar Tú vienes muy Morena La esperanza de México El partido verde Y por fortuna No hay ninguno Que sea morado El pez El pez Ay El encuentro social Era morado Exacto O el de Eduardo Verástegui También quiere ser morado Está bien Me tocó ser El catolicismo es morado Eso sí Eso sí El partido más conservador Le toca ser el morado Es que es el color de la realeza No, el color de la realeza Es el azul Bueno, pero es Sangre azul Sangre azul, exacto Pero el morado es todavía más realeza Porque era más difícil de sacar Sí El color morado Era carísimo Porque el morado No está en la naturaleza Ay, como Barbie Me acordé porque Barbie Barbie dijeron que A ver Bueno, pero no es tan común Te está hablando a ti, María Las flores Muy contestona Las flores Las flores, señora Bueno, ¿quiénes somos? Se acuerden, yo soy Jan Yo soy Malena Y yo soy Rebeca Y juntas somos Amiga No Las brujas De Cacahuamilpa Oye, no nos presentamos En el otro episodio No, ni nos despedimos Con los nombres No, tampoco Es que la gente ya no sabe Ni quiénes somos Ay, pero vamos a cambiarnos Bueno, entonces ¿Qué tema tenemos? El tema del día de hoy Es un gran tema Que a la gente le ha Pues le ha Da miedo un poquito ¿No? Y el tema es Las brujas Brujas Famosas Brujas Que nos han afectado Brujas Este lugar en Bélgica Que se llama Brujas Ajá Que yo fui Qué bonito Dije Es la Venecia del Norte Verdad Es la Venecia del Norte Precioso Barato Brujas, dijiste Ajá Brujas Bélgica ¿Fuiste a Brujas? Claro No ha sido No Es que no has vivido ¿Fueron juntas? Sí Fuimos con Maggie Creo que tú no podías Por algo Maggie es mi hermana Para los que no saben No la he visto Bastante tiempo ¿Qué no te avisa cuando viene? No Yo le dije Oye, me traes unas bolsas de allá Porque las bolsas de allá salen buenísimas ¿Bolsas de plástico? Sí Es más resistente el plástico Contamina más Para el super Es plástico del bueno Tú sabes que un plástico es bueno Si le toma más de 300 años Degradarse Ese es plástico del bueno Brujas Vamos Ah, bueno Tenemos que empezar esto Con un poco de contexto histórico A las mujeres Todas Por igual Una mujer que pensaba Que leía Que tenía Que sabía Básicos Que sabía de cosas Decían Que era bruja O que era Contreras Que alzaba la voz Y que decía No señor, no Bruja Ah, ah Quémela Nadie cuestionaba al señor Que te dijo bruja Estaban todos los señores Y de repente decía Ay no Como que hoy no quiero ir al italianis Bruja Claro Hoy no quiero cocinar Bruja No, no voy a ordeñar a la vaca Bruja No quiero tener hijos Bruja Uy no olvidar Eso era impensable Impensable Pero así Así era Pero si había unas Que si eran brujas Entonces mientras Estaban quemando A las no brujas Las brujas estaban así No se vieron Pero es fácil identificarlas Porque tienen una nariz muy grande Varola Torres Ella es bruja Tienen un lunar Muy pronunciado Con pelos Un lunar pronunciado Y tienen a veces joroba Sí La piel muy fea Y coba Y tienen como 200 años Y siempre tienen unas coba Los dedos largos Y como uñosos La bruja mexicana más famosa Fue Hermelinda Linda Ah eso Yo estaba pensando en Hermenehilda Pero era Hermelinda 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 Que era Chachita Que era Llevita Muñoz Chachita Que en entrada Si te llamas Hermelinda ¿Por qué te apellidas Linda? Hermelinda 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 Ay pues es como Fernando Fernández Y así Digo no lo digo a tu marido Pero la gente que se llama Rogelio No Rogelio Rogelio es mexicana Hernán Hernández Hernán Hernández Martín Martínez Martín Martínez El Chavo Chávez El Chavo Chávez Ay el otro día vi hablando de Chávez El otro día vi a Al expresidente de Venezuela Adrián Sí Lo veo una vez al mes Adrián Chávez Adrián Cuevas Quieres decir Adrián Cuevas Tiene un look de vampiro Unas rastas así Como grises canosas Parece que ha salido Una película de terror Un look bandit Tatuadísimo Ah Trae look de caba En los dos miles De caba En los dos miles Del apio Del apio en ese disco Ay un saludo al apio Ay el apio Venga el programa Que venga el programa Sí, el programa es simpático Es simpático Pero nada más tú No vas a traer a tu hermana Janine Que me enteré Que el chisme Es que iban a Iban a A la diputada A separarse A la diputada No, que Que le Que, a ver Varios chismes Que de entrada Wendy Guevara Dijo que Ella no iba a trabajar Con Juan Osorio Que porque Los saldos ejecutivos De Televisa Le tenían un programa Preparado para ella Onda otro rollo Pero que en realidad Va todo el time infierno O sea que va Sergio Mayer Va el apio Wendy que es la principal O Emilio Osorio Para los chavos Y me falta alguien Ay Poncho Herrera ¿Y la Barbie? Poncho Herrera no Poncho del infierno Ah, claro Los de Gran Poncho, Sergio, Apio, Nicola, Wendy Y Emilio Ajá Pues agradecidos Deberían de estar Todos Pero en especial Poncho y Sergio Porque ellos Hasta la fecha Yo creo que están convencidos De Ellos hicieron a Wendy Y por ello estuvo rating el show Las cosas así nos funcionan Pero a ver que programa gana Porque yo sé También de muy buena fuente Que es Otra Versión de otro programa Para todo el time infierno Entonces Están viendo ¿Va a hacer dos programas? Pues es que están viendo A ver que hacen con ellos Cómo explotar el nombre Y todo Pero todo depende Porque ahora este es el relajo Todo depende también De que peguen Univision Porque ahora como comparten Babas Franquicia Bueno pues Wendy Pobre Wendy O sea Qué bueno Y está muy contenta Pero qué bueno Que no hizo la novela Porque siento que no Pues no es actriz No ya lo dijo Y yo no me creo actriz Y yo no soy actriz Y respeto mucho a la gente que actúa Yo no Ella está feliz Teniendo trabajo Pero lo que decía Es que Tiene una cantidad de trabajo Y una cantidad de fechas Y está aquí Está allá Y shows en el Metropolitano Todo el mundo quiere hacer tronco Del árbol caído No, 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 no De verdad No, pero cuál caído Pues ese árbol está Floreciendo Una explotación Pero se están acabando O sea Tantito sale una flor Y se la arrancan Entonces la pobre decía No tengo ni un día Para arreglar No me puedo retocar las raíces No puedo hacerme las uñas Están hechas No se han cortado las uñas De los pies Desde que entró a la casa Rompió los zapatos Desde que entró a la casa A ella le llevan unos tacones Así Bienvenida a la fama Y al éxito Gracias Estamos igual Necesitas asistentes Que te estén cortando las uñas Pintando el pelo Y sí es cierto que está Muy ocupada Y también muy cansada Porque ya ves que le hicieron Su reality show Que yo creo que ya estrenó Porque Sí, fue en octubre Quiero ver para ver Se ve buenísimo Buenísimo se ve El de perdida pero famosa Aunque me encanta el título Perdida pero famosa Perdida pero famosa Está fantástico Y se de muy buena fuente A ver cómo está esa cosa Porque Hacia el final de la temporada Se ponía más difícil La señora como No es que tengo que ir A no sé dónde Bueno no sé dónde No estoy cansada No ya no quiero Es que no sé qué No sé cuál Entonces los primeros episodios Deben de estar buenísimos Pero ya por ahí Del 9 en adelante Hay una cosa muy rara No, no, no La señora les daba 15 minutos Para grabar Va a ser un éxito Porque así Eso eran las Kardashians Ver a estas mujeres Echadas en la cama Hablando de lo difícil Pero se dejaban Esta ya ni siquiera Quería que la grabaran Ya estaba muy cansada Es que También se entiende amigas Y lo van a ver En el programa de Perdida pero famosa No, está muy difícil Se va a ver ahí Todo mundo Como están diciendo Todo mundo quería Un cachito de Wendy No sé qué La de comerciales Que ha grabado La de programas A los que ha ido La de shows que ha tenido La de esto que el otro Tiene Por más Ha parado en dos meses Maquillaje que le pone El maquillista De las estrellas Tiene unas bolsas Hasta los cachetes Los ojos Chiquitos Muy alegre ella Qué bueno Pero Qué difícil Y amable todavía Porque yo vi que Entró a Televisa O de las veces Que va Seguro va a diario No estaba entrando Y toda la gente Se le fue Como de ahí Foto, foto, foto Y en lo que da las fotos O sea, llegó tarde Sí, dos horas Dos horas ahí Porque además Dijo que sí A las fotos Dijo que sí Y si usted se pregunta Claro que tiene que ver Porque Wendy fue con una bruja Y además Wendy Antes de hacer todo esto Era Bueno, no era bruja Sino que estaba bruja Que eso quiere decir Que No tiene dinero Oh, claro Así se decía antes Así se decía antes Andó bruja Luego se hizo el hechizo Y entonces ya Bueno, y hablando de brujas Y hablando de cosas Que va a sacar Televisa Resulta que van a ser Las versiones Nosotras las brujas Llegaron las brujas Llegaron No Ahora que ya murió La de El maleficio Y el brujo principal O sea, el papel que hacía Ernesto Alonso Va a ser Fernando Colum Gran actor Ah, ya va a ser papeles de viejito Ya Ya aceptó Ya aceptó Por fin Ya aceptó Porque O trabajo Es que seguía saliendo Con las camisas abiertas acá Así de Soy el galán de veinte años La de Lucía Méndez ¿Cómo se llama? Ay, sí Diana Salazar Diana Salazar ¿Quién lo va a ser? Paz Vega No, pues seguro Angelique Boyer Angelique Boyer es muy buena Ella hizo Es buena, mala El remake Ella hizo todos los remakes Ah, sí Hizo el remake de Teresa Hizo el de Lasos de amor Hizo el Claro Este de ¿Lasos de amor hizo? Sí Ella era las tres No Ella era dos No, Maite Perron Ella es la más hacía dos Y una contra otra Una chava bien parecida Es que Maite Perroni No nos puede hacer un personaje Pero Maite Perroni No hizo Lasos de amor No, ella hizo una Que se llamaba Triada Que era otra cosa Que no es Lasos de amor Pero que era de Netflix Que era Lasos de amor de Netflix Policíaca Angelique Boyer me gusta La verdad muchísimo Es muy simpática Siento que es muy buena Ay, no Chisme, chisme, chisme Ajá Historia real Eh, hace setecientos millones de años El señor Emilio La Rosa Muah, te mando un beso Que es el que producía Laura León O cuando las novelas de Laura León Exactamente Rehizo, eh, muchachitas Hizo un Con Belinda Una rebota De muchachitas Que la cantaba exacto La canción la cantaba Belinda Y de las cuatro muchachitas No se hizo una Pero No, es más, sí Lograron hacer una Que es Ariadne Que es la única que ahorita es Ariadne Díaz Ariadne Díaz Que sigue triunfando Y sigue trabajando Bueno Pero las cuatro muchachitas Eran todas nuevas Era su primera Telenovela Protagónico Protagónico Etcétera Todas estaban verdecitas Y se portaban En los llamados Terribles Insoportables Insoportables Este Indisciplinadas Echaban relajo No se sabían sus cosas Porque pues ellas eran Las muchachitas Las estrellas Y Angelique Que estaba en esa novela Las Odiaba Claro Las Odiaba Precisamente por eso Porque ella muy profesional Llegaba a tiempo Y se sabía Ella tampoco saluda Si la saludaban Saludaba Si no, no Ella muy concentrada En sus cosas Pero le chocaba Porque pues todo el llamado Y todo se retrasaba Porque las otras niñas Estaban jugando Y la otra iba a trabajar Eso es educación Ahí está el ejemplo Daniela Luján Ella lo dijo De como sus papás Estaban ahí Y duro y dale Y no vas a hacer esto Y no vas a perder el piso Y tienes que estudiar Y tienen a la escuela Y no sé qué Y no sé qué Y no sé qué Muy aterrizada Muy profesional Y sigue trabajando Hasta el día de hoy Con razón no las volvieron Ahí más Para qué muchachitas Como tú Contrataron a esas nuevas Cuando tienen Tenían a las muchachitas A Sherlyn Que sigue teniendo 15 años Desde siempre Violeta Isfel Violeta Isfel Eterna quinceañera Eterna quinceañera Que en otro hubieran puesto Gabriela Carrillo Vergoña Narváez Vergoña Vergoña Eso dije Vergoña Pero fue sin querer Pero eso tiene que ver Bueno me encantan los chismes Si se acuerdan de otro Lo sueltan las ojo Brujas famosas No pues otra Otra bruja mexicana famosa La bruja de Tlatelolco Y ella que hacía No tengo idea Pero he escuchado Que dicen de ella Es que es actual Otro capítulo Vamos a leyendas mexicanas Y de cosas así Leyendas de terror Lo acabamos de hacer Pero se fue mexicanas No fue de terror No Bruja otra Y famosa Y de la televisión Irma Serrano La señora dueña Del bruja ¿Bruja? ¿Era bruja? Que tenía Ya se murió Si verdad Si ahora si ya creo Este año dijimos Justo O el año pasado Desde una noche ¿Y ahora qué chiste Vamos a hacer en la hora? No sé ¿Era tan bueno? Ay sí ¿Sabes quién se murió así? La tigresa ¿Sigue viva? No me digas Tuvo cumpleaños El otro día Ay ya que funeral Fui yo Oye Estamos tan acostumbrados A que era eterna Bueno Era bruja Y se suponía Que en su teatro Donde se supone Que hay un cuarto Donde se ve el diablo Tiene Hacía entierros Así de brujería De entierra aquí El conejo No sé qué Texcoco La bruja de Texcoco De Tlatelolco Era un oco La bruja de Texcoco Oh sí La bruja de Texcoco Pero ¿sabes quién sí era bruja? La mamá de Soraya Montenegro Demuéstrame de una vez Tu poder satánico ¿Yo por qué sé de esta persona? Fíjate No tengo idea La bruja de Texcoco Yo creo que esa me apareció En sueños o algo Es una cantante Ajá Es una cantante Es como una artista Cuiro Independiente Es una chica trans Una chica trans Que es bruja Y que canta Proyecto musical Ajá Canta como onda Medio en la derela La furcada Y esas cosas Es tu culpa Regina Regina que blandón No mi niña Yo creo que vas a ver De esta persona Eso era como algo Que escucharía Regina Blandón Bruja mexicana Bueno la que Ah no Esa nada más es mexicana La que fruta vendía Ah Una mexicana Ah pero no Es que nada más era mexicana No era bruja Las brujas Las brujas Con la La de los ratones Fantástica Angelica Houston La película Con la La película de las brujas No pero la original La primera Con Angelica Houston Que era fantástica Que aquí estaba así Que le daba asco Pero como excitación Que estaba así Pues esa es como Una de las capas Que usaban ¿No? Si Esta es con Hocus Pocus Brujas Y que era como este color Justo lo de Angelica Era Hocus Pocus Que era fantástico Tuvimos Hocus Pocus 2 El año pasado Bien Viene Hocus Pocus 3 Que Que mejor no lo hagan Paren ahí Pero como fue un éxito Pues ya sabes Que aquí Le sacan limón Aquí en China Claro Le sacan limón Que de esa Mira de películas Estuvo ¿Qué dijiste? Las brujas Las brujas Luego Hocus Pocus Y las brujas de Eastwick Buenísima película Que somos nosotras también Que era Con Cher Sigourney Y Sigourney Weaver No Sí No es la otra La de Stepmom Susan Sarandon Susan Sarandon Eso Ay que buena película Me confundo así No sé por qué ¿Sabes qué otra bruja? Bueno Hermione Granger Ay bueno Claro La profesora Magona Bueno Todo La profesora Bellatrix Strange Ah la Dumbledore Doby La Dumbledore Rosa Ah sí ¿Cómo se llamaba? Dolores Dolores Umbridge Malas Torturando Como buena Dolores Como buena Dolores Mala Hoy me he visto De Chanel La Bruja del Mago Dios Ah claro La Bruja Mala del Oeste Bueno hay dos Que ahí vienen Varias versiones Ahí viene como un musical O algo así Hay un musical Con Ariana Grande Y luego viene la película musical Dios mío Gustavo está ahorita Llorando Y pensando en pedirte El divorcio ¿Cómo te atreves A bastardear De esa manera A Wicked? No No me estoy enterando ¿Qué es Wicked? Wicked Es una obra de teatro La Dariana Cumpliendo yo creo que ya 20 años Ay no me pegues Aquí en mi micrófono Es un musical de bro El que hizo Dana Paola Aquí en México Que nadie creía Que lo iba a cantar Pero ¿Cómo la pusieron en español? Wicked Wicked Ay ¿Y qué quiere decir Es un español? Malévola Malévola Pues le hubieran puesto malévola Malévola Que yo tengo una amiga Te mando un beso Amiga Marta Que pensaba que era Verbo y no sustantivo Como la canción De Arjona te decía Y entonces decía Wicked Wicked Y yo no es que no es un verbo No es el verbo Too weak Es un adjetivo Es wicked No Too wicked Yo pensé que Dije que lo pensaba usar Ay es cuando bien wicked No es así que no Pues también queda Porque es adjetivo Bueno van a seguir Comprisaderas Ah dijiste que de verbo De verbo Porque pensaba que ed Significaba Están todos ¿Cómo se hace un verbo? Están Wicked Tiene que terminar en Ar, er, ir, or, ur Para que sea verbo Wicked Wickedar Está Wicker Ay no sé Está muy complicado esto Pero bueno El punto es que como te atreves A No dije Me estoy enterando Que hay un musical Dije que me estoy enterando Que como que hay una nueva versión O algo así En Inglaterra O algo así Que hasta entró una drag queen No sé Algo está pasando Es una película Que va a ser Ariana Grande Además Que es Ariana Grande Ah no Pero eso porque Lo van a hacer del mago de Oz Creo Y entró una drag queen ¿Era Wicked? No otra versión del mago de Oz The Wiz Ah pues la bruja de The Wiz Ah que van a ser The Wiz Aparte Que Wiz Está acá con Lucero Mijares Entonces en Estados Unidos Dijeron Ay ¿Por qué no lo estamos haciendo? Si está Lucero Mijares Entonces van a ser The Wiz Otra vez en Estados Unidos Con la Lucero Mijares De allá Con la Lucero Mijares ¿Quién es la Lucero Mijares? Pues la que sea hija De dos cantantes de allá O sea La hija de Beyoncé Ya sé La hija de Beyoncé Ella quedaría muy bien De hecho Fuera de broma ¿Cuántos años tiene la niña? Blue Ivy Once, doce, trece Sí Catorce ¿A cuál edad tiene Lucero Mijares? No Ella tiene como dieciocho Hombre Es muy buena actriz Entonces Sabe verse Puede ser de niña Sabe verse mayor Es Dorothy ¿Dorothy no tiene el pelo chino? En esa versión sí Sí, tampoco tiene que ver Mijares De Wiz Era puro afrodescendiente De entrada no ¿Sabes qué otra bruja? Bueno, brujas icónicas La bruja de Blancanieves Uy, que con así Qué miedo Que por cierto La va a hacer ahora Galgado Y que la otra La chava Que van a hacer la nueva versión De Blancanieves Ajá Ya la hicieron Que estaba de revoltosa La niña Blancanieves Sí Con lo de la huelga Se gustó más bruja Blancanieves Que dijo como de que No, pues al príncipe Lo vamos a recortar No importa No sé qué Y el actor que hizo al príncipe Ah, bueno Como el meme Ah, bueno Exacto Como escuché un rumbo Pero ya saben que Facebook Resulta que Facebook No puedes creerte Todo lo que dicen ahí ¿Cómo? Yo lo tomaba como cierto Resulta que hay par de cosas Que Como mandato, claro Sí, que está mal Pero Le que Viene Barbie 2 Tengo que hacer un par de llamadas Porque fue un éxito Lo Barbie, obviamente Viene Barbie 2 Pero que ¿Van a ver Barbie 2? Sí, pero fue un éxito ¿Ahora qué historia van a contar? Va a ver hasta tres de eso Vas a ver O diez Y después va a ver El universo de Ken Y una serie Eso Eso Que se supone que Barbie 2 Va a estar enfocada en Ken Qué despropósito No, y bueno ¿Qué manera de hacerse popó en la 1? La 1 Va de todo De que los hombres no Y entonces le van a hacer la película a Ken Ojalá Para que dejen de llorar, señores Cuando hubieran hecho La película de Skipper ¿Quién es Skipper? La niña La niña La hermana chiquita ¿La hermana chiquita? ¿La vida real? A ver Pues era una muñequita Que venía con la base ¿Y la muñeca que es? Bueno, Skipper es también una muñeca La vida real ¿Y por qué no sale en la película? Sí, sale ¿Cuándo? Cuando saluda al principio Hacen como un cameo Ay, hay una Sí, lleven una casita Como digo, la embarazada Que no la vamos a mostrar Porque esa fue descontinuada Esa es mucha risa Yo tenía una Barbie embarazada Era muy raro Porque le quitabas la panza Sí, tenía el hoyo Y tenía un bebé Tenía el bebé adentro Una bebé Barbie Bueno, esa Y luego la bruja de La bella durmente Que me parece sensacional Es mi bruja favorita Esa es Maléfica, ¿no? Maléfica De entrada se enoja Porque no la invitaron A una fiesta Y le echa una maldición Tremendo berrín Y le echa una maldición A un bebé Oye, claro Ella decidiría ser Productora de la más drag Tiene la misma Madurez emocional ¿No? ¿Sabes cuál es mi bruja Favorita de Disney? Madame Mime Ay, la bellísima Me encanta Me cae re bien Me recuerda mucho a Janet Era divertidísima Ay, sí, tiene como tu pelo Tiene pelo cano y chino Como que siento que te vas a ver así de viejita Ay, yo creo que sí Bueno, no, más bien tu malena Por mis raíces vikinga Yo también como en valiente Estás más bien como malena de viejita Yo soy maléfica Ahorita Pero digo, cuando seas más mayor No, cuando sea mayor voy a ser como Gotel ¿Quién? Gotel, madre Gotel Ah, la de Rapunzel La de Rapunzel Que está esperando a Godet Esperando a Gal Gadot Eso, deberían no ser ese libro Esperando a Gadot Me encanta Esperando a que actúe bien Ahí le ponen en Google Y buscan, se educan Esperando a que mal actúa Ya lo hablamos Pero es que vale la pena repetirlo Es que yo Me parecí muy guapa Y como que su belleza Te dejas llevar por eso, claro Se la permites, claro Oye, pues si de eso han hecho Su carrera todas las actrices de telenovelas No, pero ya llegó un momento Bueno, eso sí Yo creo que ya le pusieron Demasiados textos Entonces que ya es evidente Lo mala que es Entonces cuando ella está Como que de fondo Que de repente tiene una Una línea Que no lo tiene que hacer No, 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 no La amas, claro Es guapísima Ya que tiene que hablar Cualquier cosa normal Eso es Spiderman, Malena Ella la hace Ching, ching Ching, ching, ching Pero ella no Bueno Ella es como más Súper poderosa La de ahora Y se agarraba Con el lazo de la verdad Dime la verdad Dime la verdad Esa es la de antes La buena ¿Quién? ¿Qué? Wonder Woman de antes La de lazo de la verdad No, pues en la última película De Flash Empezaron a decir cosas Ay, ¿quién vio Flash? ¿Todo el mundo? Todo el mundo Hasta mi mamá vio Flash Nadie vio Flash Hasta mi mamá vio Flash Porque fue un boicot Contra Ezra Miller Que es Una amenaza para la sociedad Una amenaza en el pueblo Bueno, pero Me disculpas Flash es una hermosa Película que habla De la relación Madre e hijo Exacto Y de lo importante Que somos las mamás ¿De verdad? Claro Pues la mamá Todo se trata de la mamá Buenísima De entrada sale Pero se trata de la mamá Eso es bonito Ay, ¿no viste la de Blue Beetle? Y la mamá es mexicana Mala Blue Beetle no me gusta Y la mamá es mexicana Y la mamá es española Pero interpreta una mexicana Como debe ser Les encanta Los españoles son mexicanos Los mexicanos son mexicanos No, los mexicanos son Cualquier nacionalidad colombiana Peruana Blue Beetle que aquí le pusieron En México Escarabajo azul Bocho El bocho azul El bocho azul Blue Beetle Que es la primera La primera de superhéroes Eh, latinos Sí, mexicano Fabián Alcázar Puro latino Un fracaso Es que se veía muy mal Y la mamá era ¿Cómo se llama la nominada Al Oscar? Adriana Barrasa Adriana Barrasa Que ya la ponen de cualquier cosa La señora Adriana Barrasa Ya Esta malona la verdad La película Sí Qué triste Bueno, otra bruja Eh, voy a decir La bruja Escarlata Hablando de superhéroes Ay, la Escarlata Ah Tú vienes de verde Tan bonita que era ella Escarlata La Escarlata es rojo Ah, sí, es cierto Siempre he pensado Esmeralda es verde Siempre A lo mejor por eso En mi mente siempre asocia Tiene palabras Para dar lisdexia de colores Siempre he pensado Que Escarlata es verde Esmeralda Es lo que te está diciendo la señora Por eso Estoy reflexionando Sobre mi Esmeralda es verde Y tú ves mi mago de hoz Ay, ay, qué bonita La ciudad de Escarlata Bienvenida a la ciudad De Escarlata Por eso tienen que hacer Una canción entera De la ciudad de Esmeralda De la ciudad de Esmeralda Que además Eso me encanta En la película de The Wiz Vean esa película Porque es de culto Con Michael Jackson Con Michael Jackson Y Diana Ross Que es en la que está basada La obra de teatro Exactamente Primero fue la película Y luego hicieron Apropiación cultural Y luego hicieron la obra de teatro Pero la ciudad de Esmeralda Cuando llegan Porque además son los 70 Amigas Entonces es todo Como opulencia Y lujo Pero disco Setentero Como el distrito 12 De los Juegos del Hambre Unos vestuarios Ajá Así Pero lo hizo primero Y los vestuarios Unos vestuarios Y una psicodelia Y todo Madre Pues ¿Sabes qué? ¿Y Michael Jackson de qué sale? Del espantapájaros Y ahí él todavía Él todavía tenía su piel Su cis piel Orgánica Piel cis En The Wiz La obra musical Con Lucero Micares Esa parte De cuando llega A la ciudad de Esmeralda Fantástica ¿Ah sí? Porque se ve la opulencia Se ve así Todas las figuras Tienes una vibra Muy ochentas Fosse Voguing Ajá Entonces están haciendo Foses Están bogeados Esa sí Ese momento Es fantástico Una coreografía Y bueno Tú lo echas todo a perder Llamándole Escarlat Bueno La bruja del 71 Dije Escarlat ¿Verdad? Ajá Ah exacto La bruja del 71 Esa es la del Chavo Ajá La del Chavo Icónica Por donde la quieras ver Todo el mundo le dio miedo Todo el mundo le tenía asco Y Imagínate ser la actriz Pobre Ay sí Pobre Pero no Era bruja de verdad Nada más era Era la soltera Los niños creían que era bruja Exacto Ella le tocó como a las que quemaron Exacto Sí La soltera No tiene hijos No tiene nadie Exacto La fea No sé qué El bruja Porque de hecho Estaba en la morada ¿Qué tal eso? Del Don Ramón No se sabía entonces ¿Qué tal que era una mujer? Una erudita Una filósofa Una maestra De las artes Ahí está Vix Escúchame lo que te digo Sí, sí Una serie Un origin story O algo Ah pero no pueden Porque el señor este Se quedó con todo Y luego se lo dio a los hijos Y se lo está peleando la esposa O sea que según yo Ya los derechos Los tiene HBO Porque van a sacar La serie de Don Ramón Ah, ah pues ahí está Deberían ser la Lo hubieran hecho ¿Quién quiere ver La serie de Don Ramón? Dios mío O sea que va a ser muy chistosa Que según yo entiendo No me acuerdo La verdad Pero que según se trata De Don Ramón En el presente O sea como que Estuvo dormido No sé cuántos años Desde que acabó Lo congelaron junto a Disney Oye pero el actor Ya está muerto o no? Claro Hace un montón ¿Entonces quién lo va a interpretar? Yo no voy a sentir Que Don Ramón No Ay seguro va a ser Adán de la Torre No va a ser un español Va a ser el que hizo Ah Oscar Te digo Los españoles Interpretando mexicanos Mira la verdad Es que sí se O sea sí tiene la cara De los hermanos Castro Se parece más a él Que Sí se parece Eran Que no Valdés De los hermanos Valdés Ah como el loco Valdés Germán Germán Porque eran parientes Del loco Titán Y este señor Claro Hoy viene de tercer Su madre La madre de esos tres No pues un reír Iba a recomendar un reír La mamá Ja 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 Murió de risa Exacto La mamá murió de risa No me imagino tal vez Pues con Eduardo Palomo Ay sí Qué fuerte morir de risa Ay no Pues qué bonita muerte Un día No porque en algún momento Te angustia De que te estás riendo Y te estás dando cuenta Que no voy a dejar de reír Un día me pasó Me pasó Me pasó Hace unos meses Íbamos en el carro La camioneta Porque tú eres muy risueña Soy muy risueña Me dio un ataque de risa Me acuerdo porque Un ataque de risa Un ataque de risa No 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 Pero de verdad Llegó justo un momento Que yo estaba muy angustiado Por dentro Pero por fuera No podía dejar de reírme Y dije Se me va a acabar el aire Me va a explotar la tráquea Algo me va a pasar La cabeza me va a explotar No podía parar de reírme Y ya me estaba angustiado Y era de Por dentro yo gritaba Ayúdame Pero por fuera no podía ni hablar Ay no Dios mío Ya ni te sale la risa Disfruten su risa Tantas cosas Que hay Y mira hasta me amalené Tantas cosas Por las que hay que chillar ahorita El mundo está horrible Pues disfruta su risa Palena es que ¿Cómo vas a ver que estás angustiada Preocupada con esa ceja? Ponte tu ceja de preocupón De preocupada Claro Ceja preocupada Oye Les iba a recomendar En el capítulo pasado Antes de que abruptamente Me cortaran el programa Y la transmisión De verdad Se los recomiendo No es porque Soy una persona cercana A la producción Porque conozco Un par de personas La vi Justo por eso Porque dije Vamos a apoyar El talento mexicano Mis amistades La producción Pero la verdad Con las expectativas Por el suelo Sabiendo que las series mexicanas Todas son pésimas Bueno pues el tiempo Es nuestro peor enemigo Exacto Culpa de quienes No se sabe De los productores Del Del audio Porque el audio En las películas mexicanas Siempre es malo No sé por qué Es horrible Pero bueno Vi redes sociales P Asterisco Asterisco Arroba C-A-S T-A Redes sociales En Amazon Prime Con Que eso fue una discusión Con Cavi Pérez Paulina Gaitán O Paulina Una Paulina No es rubio Otra Paulina Ella Una chica fantástica Que es como Belinda Melisa Jalibis Que vino al programa Como 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 La mejor amiga Como La bella durmiente Cierto Hugo Catalán Jesús Zavala Ay que guapo es Hugo Catalán Hernán Mendoza Que es fantástico Que es fantástico Actor La serie De verdad Estaba honestamente Interesada Emocionada Por lo que estaba pasando Aprendiendo Una cantidad De giras De giras De tuerca Muy buenos Sorpresivos Me carcajeaba Había un chiste Y yo me carcajeaba Y decía Me estoy riendo En una serie mexicana Así como la escucha Señora de casita Una risa ¿Y cuál es? P B-U-T-A Redes sociales Ay me blipeas María Amazon Sí El nombre está horrible Pero la serie De verdad Se la recomiendo ampliamente Exacto Se me dijo Que esto es un secreto Que no se los puedo decir Que ese era el título original Pero los ejecutivos necios Con que no Que sea esto Y le pusieron eso Y está mal Porque no lo puedes encontrar En el Prime Porque como está P Asterisco No sé qué No se puede escribir Entonces no lo encuentras Y tienes que poner Redes sociales Para Pero ya Hay mucha gente Que no tiene esa paciencia Entonces no lo va a hacer Si el algoritmo de Amazon Prime Es buenísimo Siempre te sale así como De esta película La quiero ver Ay no No puedo ¿Cómo ves? Te lo juro No te pone ahí Este Comprar o rentar No tiene nada Todo está No, no, no ¿Para qué estoy pagando A la suscripción? Bueno voy a poner eso en chino No entiendo el catálogo Hasta la fecha Es Amazon Prime Entras Son cuatro películas De Amazon Prime Las demás son para comprar Lo demás es TV Azteca Luego Paramount Luego Vicks Yo no sé cuál es lo de Prime Y luego me aparece una aquí De próximo estreno Gal Gadot Y yo Ay quiero ver esa No aparece en ningún otro lado Ajá No lo puedo hacer aquí Exacto De que no No existe No la puedes ver Nada más está Esta es la que estaba viendo La de redes sociales Ni siquiera me aparecían Seguir viendo Entonces la tenía que buscar siempre Para volver Para seguir viendo los capítulos Bueno la voy a poner Pero la voy a poner en español Ah no No está en esto Habla que en español Pero está en chino Sin embargo Llámenos otra vez Amazon Prime Para colaborar con ustedes Nos encantó Nos encanta Estamos listas Me encanta Vengan al programa Y queremos colaborar otra vez con ustedes No Pero es que todo esto es para mejorar Vicks La verdad Está haciendo una cantidad de series Retroalimentación Muy buenas Muy bien Y la interacción Y la plataforma Buenísima Yo conozco un chavo De ahí que está trabajando En eso Que programan Esas cosas Y toda la plataforma Buenísimo Se compró una pantalla vertical Especial para eso Y todo Venden pantallas verticales Especiales Para los programadores Pero a ver Pero Vicks También Le pones ahí en el buscador Y nunca te salen las muchas cosas que tienen Así es que La mejor aplicación Sí sigue siendo Netflix Aunque Tienen años Párenle Porque a cada rato Están cambiando el algoritmo Y de repente Está perfecto como estaba Era tan sencillo Netflix es la más sencilla de todas Pero lo quieren innovar Modernizar Y luego hacen cosas bien raras Y como te aparece Que es como ¿Por qué me lo cambiaron? Si yo ya sabía Cómo estaba Y cómo encontré mis cosas Y ahora ya no sé Dónde está nada Como cuando vas al supermercado Que te sabe los pasillos Y te lo cambian De repente ¿Dónde voy? No, espérate Que te cambien las cosas Yo no soporto a María Cuando le cambien las cosas Una cosa es que te cambien las cosas Y algo peor Es que te cambien La dirección de los pasillos Eso Y de repente Tú vas de frente Y ya es una pared Y estás como un videojuego Así de ¿A dónde voy? Por los sentidos reversibles De la sabiduría Ay, los sentidos reversibles Eso sí, de verdad Pobre chofer, ¿eh? Que tienes que saber Que de dos a dos quince Es irreversible Claro, ¿cómo esperan eso? ¿Qué les pasa? Porque es una ciudad Mal construida Mal diseñada Sobrepoblada Pero aquí nos dijo El águila Que no teníamos que establecer Desde hace muchos años Y no fue culpa del águila Fue culpa de los españoles No, fue culpa de la serpiente Hubieran respetado el diseño Hubieran respetado El diseño original de mi gente Que lo tenía perfectamente calculado Fantástico Sobre el lago y todo Bueno, hasta que llegaran ustedes Los españoles A ver, ahorita estarían que Sacrificando a alguien ahí Pues sí Bueno, exacto Brujas todas Y tendríamos abundancia Tendríamos buenas presidencias Agua Todo sería Imagínate Ahorita agarro mi trajinera Y nos vemos ahorita En el supermercado Sobre el río Churubusco Sobre el viaducto Y además los brazos Que tendríamos todas Pura fruta fresca Imagínate la fruta fresca Pura fruta de chino A ver, yo tengo una queja Pedimos un té ¡Hoy! Horrible De ojo de agua ¡Hoy no! Que además salió Un ojo de la cara Ojo de agua se debería llamar Ojo de la cara Sí Es como se debería llamar Pedimos un té de ojo de agua Quieren aclararse la garganta La voz Y entonces Te echaron dos rebanaditas De trinche jengibre Sin pelar Sin pelar Y Agua Y así nos lo mandaron Seguro Agua Agua de la llave Con dos cachitos Viejos de jengibre Porque ni picaban Ni saben Nada Cuando tú pides Y más de un lugar tan caro Como ojo de agua Tú cuando pides un té de jengibre Está preparado Ese es un evento Es como un chai Ese es beso Claro Es rico Le ponen limón No agua de la llave Claro Que te quema Que sientes que te Tiene regresiones Te lo hacen ahí en la mesa Como la ensalada César Y como la copa de pasta Y así Entonces es toda una experiencia Que te tienen que hacer Qué rica es la ensalada César Bien preparada Y qué rica es la pasta de copa también Y qué rica Sabes que es la pasta Que te hacen en el queso Ay la de Que agarran el queso La de bola Creo que es badón Ajá Y le echan ahí O bola No sé cómo Pero le echan La pasta Y la van revolviendo ahí Y luego ya te la sirven Ay no O sea como que suena bien Pero no Porque si están estrenando Ese queso conmigo Sí Bien Pero si no No Tú crees Esa bola de queso La tienen desde que abrió el restaurante No Tú crees Esa bola de queso Viene del medievo también No Mientras más viejo Un queso mejor No Tú crees Tú crees Esa es la bola de queso Que usan en Europa Que lo tiran por el pasto Y que van correteando la bola de queso Exacto Lo agarran Lo traen a México Lo abren Y lo venden acá Porque luego hacen eso Ya ves los trenes Que fueron a comprar De hace 15 años O 25 De UK Claro Y que ahora van a ser Los trenes mayas Pues es que la basura De alguien Es el tesoro Los trenes que sobraron De Harry Potter Tal cual Tal cual La basura de alguien Es el tesoro de alguien más Que eso no lo hablamos Dios mío Tengo muchas cosas que decir Y ya no hay tiempo En septiembre El mes pasado Que fue el mes de los chiles en Nogada Que es un platillo delicioso Ay que asco Bueno dos cosas que decir ahí Que asco En tu platillo mexicano Dijiste que asco Me choca el chile en Nogada Perdón ¿Qué pasó con mi chica? No a ver Pero el chica El chica El chica en Nogada Que es el platillo favorito De esta niña Yalisa Y su hermano El chica en Nogada De Taco Bell Ay no Ya está pastel en Nogada Porque la gente No tiene nada que hacer No 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 me gusta que sea frío Perdón Es delicioso Es frío y caliente Pon el minuto en el microondas Pon el minuto en el microondas No la Nogada no va en el microondas Tienes que saber Persona No mexicana Que Chile Nogada Cuando se hizo Fue literal Que fueron al refrigerador Los aztecas O no me acuerdo Quienes fueron No eso ya además Es como de Novo hispana Novo hispana Cosía de monjas Abrieron el refri Y dijeron ¿Qué tengo? Pues esto 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 Y así Vas a recibir a mi gente Con este platillo Literal Es todo lo reciclado Pero quedó un platillo Delicioso Exquisito Que se le da Así es mucha de la comida mexicana La torta ahogada La típica de Guadalajara Jalisco También de tu tierra Se dice que así nació Una torta Se le cayó un vaso de agua Como era una cosa en la revolución O yo que sé La ensalada César Estaba pasando hambre De que a alguien se le ocurrió Y que si le pongo el agua Y no sé qué Tiki 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 Vámonos Una delicia Un manjar el chino y nogada Bien hecho Receta original Y solo en septiembre Se dan la granada A ti te queda muy rico Me queda delicioso Y ¿Sabes a quién le queda muy bueno también? A Jan Dicen Y que siempre está vendiendo cada año Denisha ¿La cuisha? Denisha La cuisha Ex académica Y parte de Ex Survivor Ella estuvo en Survivor ¿De verdad? Sí, claro Y ahora en Desde Cero Ahora en Desde Cero Que vayan a ver Desde Cero No se los voy a poder decir Es buenísima Ahora en Teatro Es toda una experiencia Yo creo que el próximo año Vamos a estar ahí conduciendo Hace chiles a nogada Lo voy a decir el próximo año Para probar No Que nos meten a Survivor Lo que voy a Ay no Ya viste cómo tiene la piel Teo Él tiene que ir corriendo A un dermatólogo Es que Teo mi amor De verdad Pero también la producción Qué manera de cuidarlos Pues quiénes son los bruno Los cuidan Pónganles Un bloqueador Oiga No les da nada ¿Quién produce eso? Los de la más draga Qué bárbaros La puerta rechinando Se quedó trabada de la risa No te preocupes Madena Frútalo No te estreses No te preocupes Vas a morirte feliz amiga No No te vas a morir Te vamos a traer con una ouija Relájate Relájate Déjalo Déjalo fluir Sácalo Sácalo Y no te vas a morir Bueno Lo que quería comentar Y usted persona que hace chile Lamentablemente el programa Se ha terminado Así es que si usted quiere saber Qué es lo que quería comentar Jenel Vea el siguiente programa No te pierdas el próximo episodio Porque Esto es un cliphanger Me encanta esto que de Una colgada de colina ¿Cómo dijimos? Levantada Colgada de colina Una colgada de colina Me encantan estas nuevas colgadas de colina Porque es muy Netflix Porque es muy Yo me pongo a ver Ya me puse a ver el No me acuerdo que el reality show estaba viendo Bueno y la eliminada es Se acaba el episodio Ay les encanta Tengo que ver Ay me chull Ya son las 4 de la mañana Y me tienes pegada Así yo vi el que recomendaron De Deep Fate Love Una cosa así Pésima Buenísima Increíble Puro drama Y era Si te mantuvieron toda la noche Fíjate que yo vi uno en HBO Así De Gamers Justamente Pésimo Buenísimo Pero ahí estaba yo enganchada Hasta las 6 de la mañana Time zone La nueva categoría Pésimo Buenísimo Pésimo Buenísimo Bueno recuerden yo soy Pero recuerden yo soy Pero recuerden yo soy Y juntas somos Si quieren saber quienes somos Vea el próximo episodio El siguiente episodio Colgada de colina Gracias por estar aquí Suscríbanse Comenten Denle like Y compartan Nos vemos El 17 de octubre No se ve Halloween El 17 de octubre El 17 de octubre El 17 de octubre El 17 de octubre